Francia se escandaliza con los insultos racistas que está recibiendo la ministra de Justicia, Cristian Tovira. El último lo ha realizado una concejala de la conservadora UMP al colgar en su perfil de Facebook un viejo anuncio modificado de una marca de cacao en el que se mofa de la ministra negra y, haciendo un juego de palabras, afirma que no es buena. El anuncio ha sido retirado y la concejala suspendida de sus funciones. Hace unos días, también jugando con las palabras, la revista conservadora Minuit decía en su portada que Tovira había encontrado su banana. La Fiscalía de París le abrió una investigación por injuria racial. Estos y otros insultos igual o más de hirientes han llevado a los principales sindicatos y a varias organizaciones pro derechos humanos a convocar una manifestación contra el racismo el próximo 30 de noviembre.